Con su permiso señores voy a cantarles un son Para curar esas penas y se alegre el corazón Donde la gente es unida y lo digo en mi canción A la raza maquilera y piedreros en su camión El primero de septiembre eso ya es tradicional Del cerro de Ispoluca las canteras llegarán Juntos y con mucho orgullo y así poder mostrar Su bandera mexicana en lo alto lo hundeará Sus árboles brutales que adornan ese lugar Los duraznos, aguacates, mis peros, hasta tunas Sembrando mucho maíz y el frijol que ni se diga A la gente campesina bajando por la colina Y así le canto a San Francisco Tanto patrón de la colonia de Chapulco Y así le canto a San Francisco Tanto patrón de la colonia de Chapulco Ya viene el 4 de octubre, viene la festividad Para celebrar en grande en su feria patrona Tradiciones que no paran y fomentan hasta el box Su genero sonidero y bailando con emoción Saludo a los choferes conductores de unidad También a los que clachican ese pulque de verdad Y a todas sus tabiqueras, albañiles y el chalán A todos los jardineros adornando el lugar Para aquellos emigrantes que dejaron su hogar En los Estados Unidos también las escucharán Es San Francisco de Asís y es su pueblo yo le canto También a sus mujeres vamos juntos ya bailando Y yo así le canto a San Francisco Tanto patrón de la colonia de Chapulco Y yo así le canto a San Francisco Tanto patrón de la colonia de Chapulco A los grupos musicales habitantes del lugar En los eventos sociales todos la van a cantar En estaciones de radio, instituciones ni se digan Y hasta todito San Pancho sonando en las bocinas Y yo así le canto a San Francisco Tanto patrón de la colonia de Chapulco Y yo así le canto a San Francisco Tanto patrón de la colonia de Chapulco